¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Feliz Navidad! ¡Muchas felicidades! Desde Autoscuella Express os deseamos para todos Feliz Navidad y Felices Fiestas. ¡Nada muchachos y muchachos! Deseamos desde Autoscuella Express unas muy felices Navidades y unas muy buenas fiestas. ¡Salud! Desde Autoscuella de Inca os deseo Felices Fiestas y un Super 2023. ¡Un besito muy fuerte! ¡Feliz Navidad! Bueno, pues desde la Oficina de Calle Aragón os queremos desear Felices Fiestas, que tengáis un muy buen fin de año rodeado de vuestras familias y gente que os quiere y recabréis filas para poder tener un 2023 llegado y aprobados. Desde Autoscuella Express os queremos desear unas Felices Fiestas y un Super año nuevo. ¡Felices Fiestas! ¡Feliz Navidad y Feliz Año 2023 desde la Oficina Express de La Villeta! Desde Autoscuella Express os deseamos Feliz Navidad para todos. Desde Autoscuella Express Manacor os deseamos Feliz Navidad y Feliz Próximo Año y os esperamos. Del equipo de motos. Del Autoscuella Express. De Autoscuella Express. Os deseamos Feliz Navidad y Feliz Año. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y Feliz Ano y Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Navidad y Feliz었습니다! ¡ Buenos días! Desde Mallorca, la Autoscuella Express o todos los que componemos la Autoscuella Express. Os deseamos una muy Feliz Navidad. Nos vemos el año que viene. Pero mira cómo conducen nuestros alumnos en la express, pero mira cómo conducen para sacarse su carne. ¡Feliz Navidad y prócero 2023! De parte de la Autoscuele Express y de todos nosotros, los trabajadores, deseamos a todos nuestros alumnos que tengan unas bonitas fiestas. Y tenemos un deseo muy especial y es que todos puedan cumplir su sueño de obtener el permiso de conducir. Desde la Autoscuele Express nos deseamos feliz Navidad y próspero año nuevo. Desde la Autoscuele Express de Calle Aragón te queremos desear feliz Navidad y un próspero año nuevo. Desde la oficina de Eusebio Estada os deseamos una feliz Navidad y un feliz año nuevo. Os deseo felices fiestas y feliz año nuevo. A Autoscuele Express te desea feliz Navidad. Desde Autoscuele Express os deseamos feliz Navidad y próspero año nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!